Razón, la delegación de México es pensando a futuro, por eso la trajeron a rodar acá a Cali, es una delegación de, digamos, los hombres, es una delegación la que hizo la persecución por equipos de sub-23, tiene 19, 20 años, entonces tiene razón, Moncho, un saludo especial para él y para todos los mexicanos, reporte sintonía, comparta para que más personas vean las emociones de la Copa Mundo de Pista Cali 2021, rueda el segundo hit de la persecución por equipos hombres entre Canadá y Malasia. Bueno, sí señor, vemos a los canadienses bastante potentes como siempre, sacando aquí una ventaja importante, a falta de 14 vueltas y a medida de que van avanzando, de que van teniendo metros, se ven mucho más potentes los canadienses, aunque Malasia no se queda atrás, señor. Sí señor, Canadá entonces ahora es el que está haciendo la diferencia, vendremos entonces para conocer al paso del primer kilómetro, cuál es la diferencia, pero por ahora Canadá rodando más rápido en un segundo punto tres sobre Malasia y al paso del kilómetro tendremos el tiempo. Hace bien lo que está haciendo el conjunto de Canadá, rodando parejo y va el tiempo entonces al paso del kilómetro 104985. Bueno, sí señor, se impone entonces Canadá en este momento, Malasia con un 107426, tres segundos más o menos de ventaja, le saca a Canadá. Si comparamos los tiempos del primer kilómetro entre los otros dos equipos, entre los cuatro equipos Canadá ha sido el más rápido, 104985, dos segundos más rápido que Colombia y México al paso del primer kilómetro a Malasia lo está haciéndole tres. Va a ser uno. Muy buen tiempo la delegación de Canadá. Germán Barbosa Cruz que nos dice fue a Nigeria, no a Canadá, tiene razón, fue a Nigeria en el primer ejemplo que colocamos, que por ahí se nos cruzaron el nombre de las delegaciones. Gracias Germán. A ver, entonces, vamos con los dos kilómetros, dos kilómetros, dos cero cinco para la delegación de Canadá. Veremos el tiempo, dos cero dos, uno ochenta y siete, es el tiempo y capturaron a la delegación de Malasia. Inmediatamente termina, entonces, a ver, se escuchó, sí, se terminó, terminó el tiempo, entonces, ¿qué tiempo le van a dar en los dos kilómetros? Había sido más rápido, dos cero dos, uno ochenta y siete, el de la delegación de Canadá. Veremos entonces qué tiempo le dan para las finales, lo alcanzaron en la persecución por equipos, que en paso estaba haciendo dos cero dos, uno ochenta y siete a los dos kilómetros, mejorando por dos segundos, casi, sí, dos segundos a la delegación de Colombia. Una vez arranca en esa potencia los canadienses son muy complicados, porque son potentes, son resistentes, hacen un muy buen trabajo en equipo, muy coordinado, los relevos se hacen prácticamente que perfectos y por eso a la hora de empezar y ya especialmente sobre la parte alta del peralte, ahí logran sacar una ventaja importante donde recortan los segundos, pero sobre todas las cosas también permiten que la constancia sea un factor determinante para imponerse sobre esta prueba. Bueno, Canadá, que aquí entonces logra su clasificación. Saludo especial para toda la gente conectada a esta hora, señor. Saludamos en este momento a todos los que están conectados con nosotros. Tengo aquí un pequeño problema con mi internet, caballero, así que por favor le dejo un momentico para que por favor me salude la gente.